En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaban mis madrigales Aprendí a los tebrachales Pasar la vida cantando Y mis perros voy dejando Con el piel de jalón canales Tiro el puebito querido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás me olvidaré Mientras viva llevaré Como recuerdo de mano Porque en el chaco ha sido Donde pase mi divina A orillas del río negro Escuché Por vesperas Con dulce Voz verdadera El amor De una mujer Por eso ha pasado ayer Mi cariño más sincero A vos el presente quiero Hasta que te vuelva a ver Por eso ha pasado ayer Mi cariño más sincero A vos el presente quiero Hasta que te vuelva a ver ¡Bravo!